¡Vamos a llamar a Jarana! Jarana es marinera. Marinera es hoy Augusto Ascues. Óscar Avilés deja la guitarra y junto con su hija Lucita van a cantar una Jarana en menor que le dedican a Augusto Ascues que la contestará con Luciano Guambachano. ¡Adentro! ¡Vamos, ya yo! ¡Vamos, ya yo! ¡Esto! ¡Esto! ¡Ja, ja! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma que toma lo de la paloma! ¡Oiga! ¡Así es! ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Vara ahí, buen pito! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me quejo porque me duele que si no no me quejara! ¡Ja, ja! ¡Quién es aquel que se queja cuando no le duele nada! ¡Entra! ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Entro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ai! ¡Sacrábamos pregonero! ¡Ah, sí! ¡Y cuando pregones fin! ¡Toma! 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 ¡Y cuando pregones fin! ¡Toma! ¡Vamos! 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 No hay plazo que no se cumpla, ni amor que no tenga fin, alza la voz pregojero. Ay, Virgencita María, Virgen del Carmen, préstame tu peineta para peinarme. Llore, llore, llorada, Virgen del Carmen, préstame tu peineta para peinarme. El número 3 es de 3 jaranas, resbalosa y fuga, como debe ser, jaranas contestadas, que se van a contestar aquí por Augusto y Luciano, Abelardo y Augusto González el Pulita, con los cajones de Cabero y Villalobos. Los primos. A ver, un momento, un momento, un momento. Yo no acepto, si no entra Oscar, tiene que entrar Oscar. La guitarra, la guitarra. A ver, vamos a ver. Si tiene que entrar, tiene que entrar. A ver, vamos a ver. A ver. A ver, vamos a ver. Cómo no hay cobrería, que a quien yo sabe por casa, que por casa del amor, caramba, sin culpa es, que sin culpa estoy padeciendo, caramba, andan allá, a quien te da. Cómo no hay cobrería, que a quien yo sabe por casa, que por casa del amor, caramba, andan allá, a quien yo leo. ¡Vamos a la madre! ¡Ay, caramba, no es un florito! ¡Ya no vienes el león! ¡Caramba, no es un señorito! ¡Y todo el que le va! ¡Que le va a tener el alma! ¡A la segunda! ¡A la otra! ¡No, el culo no se da cuenta! ¡Su maestro le decía, si es que se gata, ¡buena! ¡Joder! ¡Oigan eso de gallinazos! ¿Por quién es? ¡Infeliz! ¡Por quién nació Gaisa Vida! ¡Infeliz! ¡Por quién nació Gaisa Vida! ¡Ay, ay, ay, la que mi hijo me ha dado! ¡Ay, ay, ay, la que mi duele me ha dado! ¡Ay, ay, 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 el Beliz! ¡Por quién nació Gaisa Vida! ¡Ah! Te lloré ni sufrir, corazón mío, ay, salmita, que algún día mi pena te caerí, te lloré ni sufrir, corazón mío, ay, corazón mío, madre, ¿qué quieres que haga esa mitad? Te lloré, corazón mío, madre, ¿qué quieres que haga esa mitad? Te lloré, corazón mío, ay, salmita, que algún día mi pena te caerí, corazón mío, madre, ¿qué quieres que haga esa mitad? Te lloré, corazón mío, madre, ¿qué quieres que haga esa mitad? Que si lo hace, que si lo hace por dinero, que si lo hace, que si lo hace por dinero, caramba, que trabaje, chinachola, y se mantenga, y caramba, oh, la chinachola, ay, se muerdió, Cojo horroré, corazón mío, madre, ¿qué quieres que haga esa mitad? ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Vamos, palita! ¡Porque no me voy a acabar con lo que me va a llenar con las plantillas! ¡Vamos, palito! ¡Otra, palito! ¡A regalarse! ¡A regalarse! ¡Vamos! ¡Vamos, palito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, palito! ¡Sueño, sueño, no hay, pero hay de ti! ¡Vamos, vamos! ¡A deshustar, que era un sueño! ¡Sueño, no hay, pero hay de ti! ¡El santo, que era Roma, perfumería mi corazón! ¡El santo, que era Roma, perfumería mi corazón! ¡Ella rosa, purpurina, peregrina del amor! ¡La preciosa, trinitaria, apasionada del dolor! Ella es rosa, pulmurina, reina del amor, preciosa, herida, apasionada, de morirás de montoyo, cacá. Vamos a hacer a Necio, que bueno, que bueno, que bueno le dijo la burla al prendo. Que malo, como le tiran con palo. La serena encantadora ya, que aún no sean ellos, sí. Se va mi chinga, se va, se va, con su jardín, a voler a la otra vez, mi chinga, se va, se va, con su jardín. Y ahora todos amanecen, el día claro es el jardín, hay que ver la buena bola de la mujer, hasta los ríos se quede ver, en este la gala de un velador, que se le quiera por ver, la pinta de un rato, hasta los ríos se quede ver, en este la gala de un velador, que se le quiera por ver, y hoy no va a pasar más. Muchas gracias a todos los que tan generosamente han cooperado en este homenaje al señor de la Tarana, Augusto Azcues. Eso. ¡Opa! 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 ¡Uuuh! ¡Papaluja! ¡Opa! 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 ¡ ¡Combia! ¿Qué dice? ¿Qué dice, doctor Dierma? ¡Arriba, velalco! ¡Avamos, velalco! ¡Vamos, velalco! ¡Rencho, recho! ¡Avamos, velalco! ¡Ay, del amor! ¡Lloramos sin tu casa, está pareciendo, sí, señor! ¡Lloramos, velalco! ¡Avamos, velalco! ¡Vamos, velalco! ¡Ven todos los colores, ¡me gusta el bebé! ¡Porque las esperanzas nunca se pierden, sí, señora! ¡En todos los colores, me gusta el bebé, sí, señora! ¡Lucy! 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 ¡Lucy, Lucía! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, velalco! ¡Fuego, violético! ¡Papá, aplícate la valla y el pensamiento, sí, señor! ¡Ay, ay, dos, la que brindaba desde el alma, sí, señora! ¡Esta se pasa! Albalán, tribunal, ¿dónde estás? ¡Vamos! ¡Eso, eso! ¡Vamos! El vergancí pedero, la mariposa con rapidez Yo no le tengo a San Pedro para postrarme niña de pie El vergancí pedero, la mariposa con rapidez Yo no le tengo a San Pedro para que me niña de pie Ay, vete conmigo a la mariposa ¿Dónde hagan más sufrir, Canducha? Que si me quieres bien, díme que sí, díme que sí Ay, vete conmigo a la mariposa No le hagamos sufrir, Canducha Que si me quieres bien, díme que sí, díme que sí La luce la de la mariposa ¡Arrienta! Venga, ¿quién dijo amor? ¿Cómo no dijo veneno que sí? ¡De vuelo! ¡De vuelo! ¡De vuelo le dijo la burla al cielo! ¡Venga, no! ¡Y qué malo! ¡Venga, no! ¡Cuándo le dirá! Yo no sé por qué no tengo la vista del poderón Un poco se fue a balear arriba de la quebrada Un poco se fue a balear arriba de la quebrada Yo no me un poco le decía Ujo, nada. Un poco se fue a balear arriba de la quebrada De los rojos le decía Ujo, nada, ujo, nada. ¿Qué a quien dijo amor? ¿Cómo nos dijo veneno a qué?